¿Qué es lo que se ha convertido en el mundo de la vida? O sea, yo creo que como todo el mundo, yo empecé a oír desde pequeño ya gente diciendo él es negro pero es muy inteligente o él es maricón pero sabe caminar y se puede movilizar some people don't grow up and people are just the way they are they need to change Gracias por ver el video.